Las muertes por COVID-19 se han reducido en España hasta las 268 en las últimas 24 horas. Es la segunda cifra más baja desde que se inició el incremento, la fase exponencial, incremento exponencial de la epidemia. 268 es la segunda vez, además, que se baja de los 300 en los últimos días. Aún así, Simón ha avisado de que sigue habiendo un riesgo importante de nuevos brotes epidémicos por el coronavirus. Tenemos que valorar con mucha precaución, no tanto porque vaya a haber pasos atrás en este momento, sino porque puede llevarnos a una euforia que genere problemas más adelante. En cuanto al número de casos confirmados por PCR, 213.435 personas han dado positivo, lo que supone 1.309 más en 24 horas, una nueva bajada respecto al miércoles cuando hubo 2.144 casos más.